Cuando llegamos a la fábrica de ganches, nos encontramos con que había un fogón con unas hojas y una bicicleta y una persona pedaleaba, mantenía el fuego vivo todo el tiempo, todo el tiempo el fuego vivo, pedaleando con la bicicleta. Esas hojas las llevan a entre 700 y 1000 grados para poderles dar con un martillo y darles forma. La experiencia más bacana fue ver cómo la cepilla se quedó sin aliento, pero bueno, eso lo intento. La herramienta, ellos mismos la crearon y la hicieron y la distribuyen, o sea, es totalmente autóctono de la región, Aquitania subsiste sola, cultiva su cebolla, hace la herramienta para recogerla. Me gustaría que ojalá hubiera más programas como este, como está haciendo Canal 3, que cada región demuestre lo que realmente es. Y qué bonito que solamente poquitos canales interesen en promover la cultura colombiana.